Vamos a hablar hoy día acerca del cálculo mecánico de estructuras en redes y líneas de distribución. Entonces, para poder entrar al contexto, quiero mostrarles esta imagen donde tenemos un proyecto en desarrollo de una línea de distribución. Esto está hecho, o se está haciendo en DLTCAT. Seguramente los que han desarrollado proyectos han tenido estos casos donde tenemos la estructura y aparecen estas alarmas. Una flecha roja horizontal, aparecen otros tipos de alarmas también, una flecha vertical hacia abajo o hacia arriba. Entonces, esas son alarmas que indican una problemática que existe en esa estructura, en ese punto. Por ejemplo, aquí cuando nos aproximamos a esta estructura, aquí en ese cuadro podemos apreciar en la parte central donde dice conductor de fase, un valor de vano peso y otro valor de vano viento. Entonces, esos son valores de vano peso y vano viento para esa estructura en ese momento, en esa posición. Si bien es cierto, acá tengo un vano viento de 271 metros, según esta alarma la estructura no está trabajando. Acá tengo otra condición, el vano viento ahí es 163 y según esa alarma la estructura no está trabajando tampoco dentro de su rango de seguridad. Entonces, habría que resolver ese problema. ¿Cómo resolvemos ese problema? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de ver, cómo resolvemos los problemas de excesos de carga transversal por efecto del viento. Y un poco ir al concepto de vano viento. Y en el video anterior que estaban pasando, explicaba un poco de qué cosa es el vano viento. Pero en resumen, si yo me ubico en esta estructura, el vano viento como una expresión, como longitud de conductor, simplemente es la semisuma del vano izquierdo y el vano derecho. O sea, acá tenemos 192, acá 350. Entonces, el vano viento para esta estructura en este momento sería 192 más 350, todo eso entre 2. Ese es el resultado que nos muestra el programa ahí en pantalla, que en este caso sale a 271.65. Esa longitud de conductor es una longitud que está expuesta al viento. Y por efecto de la presión del viento que cae sobre esa longitud de cable, que tiene una superficie, se genera una carga transversal. Y esa carga transversal va a actuar sobre esta estructura. Se transmite a esta estructura, por lo tanto, esta estructura podría fallar. Entonces, ese es el criterio básico de lo que es vano viento. Y eso es lo que vamos a utilizar como concepto para hacer el análisis. Entonces, cuando nosotros hablamos ya de estructuras, tenemos que tener en cuenta que el elemento que va a soportar esa carga finalmente es el poste, ¿no? Porque la geometría está montado sobre el poste y todas las cargas, dependiendo de la geometría, se van a transmitir al poste y tenemos que analizar el comportamiento del poste. Porque como dato vamos a tener la información, ¿no? Y sabemos que en nuestros proyectos podemos tener, pues, postes de distintos materiales, ¿no? Puede ser un poste de concreto, que en otros países le llaman hormigón o cemento, postes metálicos, postes de fibra de vidrio, o los postes plásticos, los postes de madera. Son materiales clásicos, ¿no? Concreto y madera son los materiales clásicos. Cada tipo de material tiene una capacidad que se llama carga de rotura. Normalmente el poste de concreto se analiza por carga de rotura, porque es una estructura rígida y cuando hay un exceso de carga, se empieza a formar una deflexión ligera y se rompe, ¿no? O llega al límite de rotura. Sin embargo, en el caso del poste de madera, es más flexible, ¿no? O sea, se puede arquear, pero no se rompe tan rápido. Entonces, usualmente en la madera se analiza por la deflexión y no tanto por la rotura. O sea, en otras palabras, la rotura se produce después de la deflexión. En cambio, en el poste de concreto, primero se produce la rotura. O en otros materiales también se suele analizar la rotura. En el caso de fibra de vidrio también, cuando hablamos de línea de distribución, ¿no? Cuando hablamos de transmisión, hay otras consideraciones que hay que tomar en cuenta. Entonces, esos son los materiales típicos. Acá mostramos algunas imágenes de los tipos de materiales de los postes. Es el clásico poste de hormigón, madera, los postes tubulares de PVC, plástico, los postes metálicos. En cualquiera de esos elementos, la información que nos entrega el fabricante o la información que requerimos para hacer los análisis mecánicos, se podría resumir en este cuadro. Los datos típicos, necesitamos la longitud del poste, ¿no? O sea, cuánto es la longitud del poste, porque usualmente en función a la longitud, calculamos la longitud de empotramiento. Y eso hay que descontar para calcular la altura libre. Diámetro en base, diámetro en punta, son datos importantes para hacer cálculo mecánico. Y la carga de rotura, o la máxima carga de rotura. Y el peso que principalmente es utilizado para el cálculo de fundaciones. Bueno, entonces en nuestro caso, los datos más importantes van a ser la carga de rotura, los valores de los diámetros y la longitud del poste. Eso es lo que necesitamos como dato de entrada. En una estructura, en general, bueno, es una imagen de una torre, pero eso se puede graficar en cualquier estructura. Vamos a tener tres tipos de carga. Esta es la ubicación de un conductor, entonces va a haber una carga transversal, que acá, este valor que aparece en 2970 es un ejemplo. Esa carga transversal depende del viento que genera, pues, fuerza sobre la estructura. O sea, depende del vano viento del conductor, que a su vez genera una carga transversal que se transmite en este punto a la estructura. También depende de la tensión del cable, si es que la estructura está en un ángulo. Pero vamos a hacer una referencia principal al viento. Luego la carga vertical, que es fundamentalmente los pesos que soporta la estructura en ese punto, que podría ser, pues, el peso del cable, el peso de accesorios, otros pesos que hay que tomar en cuenta, ¿no? Y luego la carga longitudinal, que fundamentalmente se origina por efecto de la tensión del conductor en la dirección del recorrido de la línea. Creo que aquí estoy hablando un poco al revés, ¿no? Esto es la carga longitudinal, en este caso, y esto es la carga transversal. La carga transversal, ya les dijimos, depende del viento. Y la carga longitudinal, está, depende fundamentalmente del desequilibrio de tensiones que hay entre un vano y otro vano, ¿no? Usualmente en estructuras de suspensión ese valor es bastante pequeño. En muchos cálculos se considera un valor pequeño de unos 5% o 8% de la tensión máxima, como una tensión de desequilibrio, en algunos casos se considera cero. Pero en estructuras de retención este valor se considera un valor mucho mayor, ¿no? Pero en todo caso, en cualquier punto donde existe un conductor, existen esas cargas mecánicas. La carga transversal está relacionada con el vano-viento. La carga vertical está relacionada con el vano-peso. Y la, perdón, la carga longitudinal está relacionada con la longitud del vano. La carga transversal está relacionada con el vano-viento. Y la carga vertical está relacionada con el vano-peso. Entonces, la idea es cómo analizamos esos valores, cómo calculamos esos valores. Entonces, en el caso de una torre, nosotros calculamos estos valores predefiniendo las prestaciones. Entonces, yo puedo decir para un proyecto en línea de transmisión que voy a definir, por ejemplo, un vano-viento de 400 metros. Por una comodidad podría yo asumir ese valor y de manera que diseño esta torre para 400 metros de vano-viento, calculo esta carga para 400 metros. Y en el diseño de la distribución de estructura, verifico de que yo no supere esos valores de 400 metros. O sea, aquí, cuando veo y digo en el DLTCAT, voy a verificar que el vano-viento no supere 400 metros. Entonces, ese es un caso donde yo parto asumiendo un valor de vano-viento predefinido. Que usualmente se suele hacer cuando trabajamos con torres, con torres de transmisión o estructuras metálicas que van a ser fabricadas de acuerdo al requerimiento del proyecto. Acá hay una consulta que me dicen que no hay audio. Entonces, debe haber un problema interno con el participante que no tiene audio. Por favor, lo revise. Vamos a continuar con la sesión. Bueno, entonces, estábamos hablando de cómo se definen las prestaciones. En caso de torres de celosillo o puestos metálicos tubulares que se van a fabricar según el requerimiento del proyecto, se define el vano-viento en función al requerimiento del proyecto. O sea, yo puedo hacer una distribución preliminar y luego en la distribución yo verifico cuáles son los vanos-vientos que hay y en función a eso asumo el vano-viento más conveniente para mi proyecto y para ese valor empiezo a calcular el árbol de cargas y verifico la distribución que no supone ese límite. Pero si hablamos de postes como el que estamos comentando en este momento, o sea, estamos hablando de postes de madera o concreto, postes de plástico o incluso postes metálicos pero para líneas de distribución, usualmente estos materiales ya vienen con un límite de carga de trabajo o con un límite de carga de rotura. Entonces, nosotros tenemos que adaptarnos a ese límite cuando hagamos el diseño. Entonces, para eso tenemos que hacer el cálculo de hasta qué vano, hasta qué límite puede soportar ese tipo de poste para las condiciones del proyecto. Eso es lo que nosotros llamamos cálculo mecánico de estructuras y eso es lo que vamos a explicar cómo se desarrolla en este caso para este proyecto. Entonces, aquí estamos ya en el caso de una línea de distribución. Tenemos la línea de distribución, igual que en el caso anterior van a existir cargas. Carga transversal, que ya dijimos, depende del vano-viento, o uno de los factores es el vano-viento. La carga longitudinal, que fundamentalmente depende de la longitud del vano, o la tensión longitudinal del conductor en la dirección del recorrido de la línea. Y la carga vertical, que es una consecuencia de los pesos que soporta esta estructura en este punto. Que puede ser el peso del conductor, peso de los aisladores y pesos adicionales que usualmente uno considera por criterio de diseño. En el caso particular de la carga transversal y el análisis, este análisis que se hace, se hace para cada carga en realidad. Tendríamos, pues, las cargas en los tres puntos para este ejemplo. Tenemos una estructura de tres circuitos, de tres fases, tres conductores. Entonces, tenemos una carga transversal en cada punto, que puede ser originado por el viento, y si es que hay ángulo, por las cargas debido a la tensión del cable en el eje transversal. Además, sobre esta estructura, además de estas cargas transversales, va a existir la fuerza sobre la superficie expuesta del poste, que vendría a ser la fuerza debido al viento sobre el poste. Entonces, ya cuando hagamos el análisis del comportamiento de este poste, tenemos que tomar en cuenta las cargas debido al conductor, o a la existencia del conductor, más las cargas debido al viento sobre la superficie del poste. En el caso de la carga vertical, es algo similar. Tenemos tres cargas. Y aquí, para la estructura, en realidad, si queremos analizar ya la capacidad de carga vertical, o cuál es el límite de carga vertical que puede soportar este poste, tenemos que tomar en cuenta las cargas verticales originadas por la presencia del conductor, más el peso del conductor y otros accesorios que hay aquí, y aquí la carga vertical que puede ser originada cuando utilizamos retenidas, tensores o templates. Cuando hacemos el análisis de soporte, finalmente este esquema que estaba representado hace un momento, se grafica de esta manera. Este esquema de cargas, que es un diagrama de cargas, aplicando momentos, o sea, modelos matemáticos, que seguramente todos conocemos, lo llevamos a una condición donde la carga resultante de todas estas componentes se aplica en un punto único de análisis, que usualmente se llama la punta del poste, que no es literalmente en la punta, es un poquito más abajo, ¿no es cierto? Más o menos es a 10 centímetros de la punta del poste, cuando hablamos de postes de concreto, o 20 centímetros cuando hablamos de postes de madera. Eso por normativa o por práctica común, ¿no? Pero usualmente se dice fuerza. Entonces nuestro trabajo, cuando vamos a hacer cálculo de estructura, finalmente consiste en analizar de que esta carga no supere el límite de operación del poste, o la carga máxima de trabajo del poste. Y ahí volvemos al caso anterior. Por ejemplo, en este cuadro inicial, donde nosotros mostrábamos datos, aquí me dicen máxima carga de rotura, suponiendo este poste, 800 kilos. O sea, se rompe 800 kilos. Entonces, en el proyecto no trabajamos a máxima carga de rotura, sino tenemos que tomar en cuenta un factor de seguridad. Usualmente en muchos países, como es el caso del Perú, el factor de seguridad es 2. Entonces, esa carga en punta tiene que ser analizada a la mitad de 800 kilos, o sea, máximo 400 kilos. Si hablamos de Colombia, por ejemplo, el factor de seguridad que utilizan usualmente por normativa es 2.5. Entonces aquí, para nuestro cálculo, ya no estaríamos hablando de 800, sino de, perdón, ya no estaríamos hablando de 400, sino más bien de 800 entre 2.5, ¿no? ¿Qué vendría a ser, pues, déjame calcular aquí, 800 entre 2.5, 320 kilos. O sea, que aquí en la punta, en este esquema que estamos hablando, este esquema equivalente, si trabajamos en Colombia con ese poste que soporta 800 kilos de carga de rotura, debemos hacer de que esta carga máximo sea 320 kilos, porque ahí se usa factor de seguridad de 2.5. En el caso de Perú, el factor de seguridad que usamos es 2. Entonces, cuando hago el cálculo, tengo que verificar que esta carga máximo llegue a 400 kilos. Y así, dependiendo del tipo de material y la capacidad de soporte o la capacidad de carga del material, este valor tenemos que analizar tomando en cuenta ese factor de seguridad. Tenemos postes, pues, de distintos materiales, ¿no? En Perú trabajamos usualmente con postes de concreto 12.300, o sea, carga de rotura 600, 800 o 400. En ese rango, usualmente, en líneas de distribución. En Ecuador utilizan mucho postes de 1.200, 1.400 kilos de carga de rotura, ¿no? En Colombia tenemos cargas postes de 1.150, 1.350 de rotura en la punta, ¿no? Entonces, los tipos de materiales van a depender de dónde hacemos el proyecto, de la normativa de cada país. Entonces, bueno, cada país tiene tendencias a usar distintos materiales en función a la capacidad de trabajo. Entonces, eso lo manejamos en las tablas de datos. Esto es, entonces, el resumen, el concepto de lo que tenemos que analizar. Debemos verificar que la carga en punta que resulte de este equilibrio de cargas no supere la capacidad de trabajo del poste. Y la capacidad de trabajo del poste depende del factor de seguridad que usemos para nuestro proyecto. Aquí hay una pregunta que me hacen, a ver, la vamos a poner aquí en público. Quisiera hacer una consulta. La máxima carga de rotura es la capacidad, tanto para fuerzas verticales, longitudinales y transversales. La verificación de la fuerza resultante se hace de manera simultánea, o se consideran los tres esfuerzos, o de manera independiente. Bien, el análisis de las cargas se hace de manera independiente, porque aquí hablamos de cargas en tres ejes perpendiculares, tres ejes mutuamente perpendiculares. Este es un diagrama vectorial. Entonces, la longitudinal es perpendicular a la transversal, y todos sabemos que esto no va a afectar a la transversal. Y la vertical es perpendicular a esas tres, ¿no? Entonces, una carga es un diagrama tridimensional mutuamente perpendicular, por lo cual el análisis lo hacemos de manera independiente para cada uno de los ejes, ¿no? Y por esa razón es que precisamente aquí estamos hablando solo primero de la carga transversal. La capacidad de carga de rotura del poste. Bueno, sí. O sea, acá nos dicen que la carga, la capacidad de rotura del poste, en este ejemplo, es 800 kilos. Porque aquí estamos hablando de un poste, de una estructura troncocónica, que tiene sección circular. Entonces, en una estructura de sección circular, la carga en punta es igual en el eje longitudinal o en el eje transversal. O sea, es una estructura simétrica y la capacidad de rotura es igual en cualquier dirección, ya sea longitudinal o transversal. Pero en vertical es otra cosa, ¿no? O sea, en el plano horizontal es el mismo. Sin embargo, cuando hagamos proyectos en Ecuador, Colombia, o Panamá, o Centroamérica, la mayoría de postes, o en muchos casos, los postes que usan no son todos troncocónicos. O sea, no son sección circular, sino más bien son de sección rectangular. Entonces, en ese caso, el mismo fabricante nos da la capacidad de rotura del poste en el eje longitudinal y en el eje transversal. Entonces, nos dan dos valores. Por lo tanto, cuando hagamos el análisis, tenemos que analizar, pues, con la carga de rotura en el eje longitudinal para carga longitudinal y local con la capacidad de rotura en el eje transversal para el límite de carga transversal. Entonces, eso va a depender un poco del tipo de poste. Acá hay otra pregunta. ¿La carga de rotura incluye el factor de seguridad o sería al contrario? Por ejemplo, entonces, lo máximo que puede soportar sería dos por ochocientos. Va a depender un poco de lo que nos diga el fabricante, ¿no? Lo que pasa es que hay nomenclaturas distintas que usamos en distintos países. En Perú, nosotros usualmente solemos decir, por ejemplo, bueno, acá tenemos un poste. A ver, vamos a ver. Bueno, acá voy a poner. Por ejemplo, en Perú, si hablo de un poste de concreto, digo, este es un poste de concreto 12-400. O sea, esa es nuestra nomenclatura en Perú. Y para nuestro caso, este 400, 400 significa, o sea, estoy hablando Perú, esto significa carga de trabajo. Entonces, si esta es la carga de trabajo, ¿no? La carga de rotura será, y digamos, si tengo un factor de seguridad en el Perú, es dos, entonces la carga de trabajo será, pues, este 400 por dos, ochocientos. Perdón, la carga de rotura. Cuatrocientos por dos, o sea, ochocientos. Esta es carga de rotura. Entonces, eso es en Perú, como les digo, porque para nosotros la forma de nomenclatura clásica es esto. 12-400, 12 representa la longitud del poste, y 400 representa la longitud del, perdón, la carga de trabajo. Entonces, sí, pero esto, si nosotros hablamos de Colombia, como ejemplo, que igual pasa en Ecuador, en muchos países, en Colombia, por ejemplo, la nomenclatura no es así. Si esto fuera un poste 12-400, ellos podrían poner igual 12, pero no ponen 400, sino ponen 800. O sea, para ellos, o sea, para Colombia, 800 es la carga de rotura. 800, esta es la carga de rotura, ¿no? Y como en Colombia usamos un factor de seguridad igual a 2, entonces la carga de trabajo sería 800 entre 2. Perdón, acá es 2.5 en Colombia, es 2. Entonces, esto sería la carga de trabajo, ¿no? Con eso creo que aclaramos el concepto. O sea, en algunos países, la nomenclatura que indican del poste es con la carga de trabajo. Entonces, para calcular la carga de rotura, hay que aplicar el factor de seguridad, o sea, multiplicarlo por el factor de seguridad y tendríamos la carga de rotura. En otros países, la nomenclatura que nos indica es la carga de rotura, o la máxima carga, ¿no? Así lo llaman. Entonces, la carga de trabajo sería 320, o según el factor de seguridad que apliquemos, ¿no? Tendríamos que dividir a este valor entre el factor de seguridad. En general, en las bases de datos que nosotros trabajamos tanto para el DLTCAT o para el DIRECT, o para los software que manejamos, ¿no? Este, por ejemplo, es la norma peruana, ¿no? Donde está definido el valor de los postes, 12.300, 9.300, 10.300. El 300 significa carga de trabajo. Entonces, para la carga de rotura tengo que aplicar el factor de seguridad, ¿no? Si yo cargo otra estructura, vamos a cargar, por ejemplo, Colombia. Esto es de Colombia, Electricaribe. Aquí, cuando digo 11.030, eso 1.030 representa ya la carga de rotura, porque así es la nomenclatura, ¿no? O 1.324, 1.324 es la carga de rotura, no es la carga de trabajo, o sea, es la máxima carga del support, del poste, ¿no? No sé si queda claro ese concepto. Entonces, va a depender un poco de la nomenclatura de cada país. Volviendo a lo que estábamos comentando, entonces, nuestro esquema, nuestro esquema para el análisis va a ser de esta manera. El diagrama de cargas y una carga resultante en punta. Y este valor me va al límite de trabajo del poste. ¿Cómo hago ese cálculo o cómo determino ese cálculo? Bueno, usualmente, y seguramente los que han utilizado el DLTCAT, cuando van aquí a las bases de datos de estructuras, por ejemplo, esto es una base de datos de norma peruana, estructuras DGE, las estructuras clásicas, las más conocidas aquí, para el caso, por ejemplo, de alineamiento o en suspensión, es esta estructura tipo S, S1, 3L, van a encontrar una tabla donde aparece este valor, vano viento, vano peso. Este valor que aparece para cada estructura es un valor referencial, no es un valor único. ¿Por qué? Porque estas cargas transversales dependen de otros parámetros, dependen del viento. Si el viento es mayor, la carga transversal será mayor. Si el vano viento es mayor, la carga transversal será mayor. Si la tensión del conductor es mayor, la carga transversal será mayor. Entonces, depende de muchos factores. Por lo tanto, esta fuerza resultante en punta para el poste no es único. En consecuencia, la capacidad del poste no está limitada a un valor único. Por eso es que estos valores que les comento y que encuentren ustedes en las bases de datos son valores referenciales, no son valores ni normalizados, ni valores únicos que pudieran utilizarlo para cualquier proyecto. Tal vez puede ser aplicado en algún proyecto, pero no es que sea un valor final. Y cuando hagan el diseño con DLTCAT, el DLT les va a hacer la verificación en función a esos valores, o sea, en función a los valores que están definidos para las estructuras que ustedes trabajan. Por ejemplo, aquí estoy mostrando la lista de estructuras que estoy aplicando en este proyecto. Entonces, para esta estructura me dice que estoy usando un vano viento de 160, un vano peso 3, 4, 5. Para esta estructura, 240 y 360. Pero estos valores, repito, no son valores fijos. Si es que yo ya lo calculé para este proyecto, entonces este valor podría ser que valga para este proyecto. Pero para otro proyecto no necesariamente ese es el valor que corresponde. Entonces, la pregunta es ¿cómo calculamos entonces este valor o estos valores? Y esa es la pregunta que nos han hecho muchas veces cuando desarrollan proyectos y algunos usuarios incluso nos piden que le mandemos una tabla de prestaciones para los tipos de estructura. Y lamentablemente no lo puedo mandar porque no es que no quiera mandarles. Lo que pasa es que esos valores no son valores fijos. Es como que ustedes le digan a un médico este doctor mándeme una medicina porque estoy enfermo. Y de que estás enfermo. Ah, no sé, estoy enfermo. Algo así es esto. Entonces, no le puedo dar algo que no sé para qué va a utilizarlo, en qué condiciones, para qué conductor, en qué lugar. Entonces, no hay ese valor fijo. Entonces, esto hay que calcularlo. Ese cálculo se hace precisamente con esta herramienta que se denomina Campbell. Aquí, las bases de datos que usa esta herramienta son las mismas bases de datos que usa el DLTCAT, son totalmente compatibles. Entonces, aquí también están las estructuras que hemos estado hablando hace un momento. Por ejemplo, esta es una estructura PS1-3L. Las condiciones ambientales, las hipótesis, son las mismas que usamos en el DLTCAT. O sea, si yo trabajo con el mismo proyecto, puedo compatibilizar y utilizar la misma información de manera que puedo ir interactuando entre usar el Campbell y el DLTCAT para ir verificando datos. Pero, de hecho, esto es un cálculo más detallado. O sea, por ejemplo, aquí vamos a hacer el cálculo para esta estructura PS1-3L utilizando un poste de concreto de 12 metros con 300 kilos de carga de trabajo para un conductor, digamos, de 35, triple AC, sección 35. Voy aquí a la opción de cálculo de estructuras de vano-viento. Recuerden que el cálculo del vano-viento está relacionado con el viento. Entonces, este análisis tenemos que hacer para la hipótesis de viento. En este proyecto en particular, el viento que se está considerando es 94 kilómetros por hora. Si recalculamos, o sea, si calculamos este valor, noten que tenemos un resultado del límite de operación de este poste 280 metros. Entonces, está trabajando a 94 kilómetros por hora y podríamos hacer un vano-viento de 280 metros para estas condiciones, un poste de 12, 300. Si usar un poste de 12, 200 para este mismo viento, el vano-viento es menor, 180. Entonces, fíjense que esto depende de la capacidad del poste. No tanto de la, no, o sea, puede ser que sea la misma geometría, o sea, es la misma estructura PSI-13L, pero según el poste esto va variando. Otro detalle, aquí estamos asumiendo que el poste trabaja a un ángulo topográfico de cero grados, o sea, en alineamiento. Si nosotros aquí, nosotros cuando hacemos nuestro diseño, por ejemplo, en DLTCAT, aquí tenemos nuestras estructuras, ¿no? Aquí la estructura está en vista de planta, ¿no? Ahí está nuestra estructura. Entonces, notamos que esto está en eje lineal, no tiene ángulo de cambio de dirección. Esto es lo que llamamos alineamiento, cero grados, ¿no? Pero vamos a tener otros casos, como esto de aquí, donde ya tenemos un cambio de dirección. Acá hay un ángulo, hay un ángulo topográfico, y eso puede variar, o sea, dependiendo del proyecto, el ángulo puede ser más pequeño, puede ser más grande, entonces tenemos que también calcular la estructura para ver qué pasa si es que existe un ángulo. Normalmente, este modelo de estructura, si es que hablamos del PS1-3L, está diseñado para ángulos pequeños, incluso hasta 5 grados. Digamos que yo le calculo para 5 grados y noten que esta misma estructura para 5 grados puede trabajar máximo hasta 90 metros de vano viento. Utilizando poste 12-200 a 94 kilómetros por hora. Pero, si yo me voy a la costa, a la zona costa, donde en algunas ciudades se considera viento de 50 kilómetros por hora, esa misma estructura, PS1-3L, con el mismo poste, con el ángulo de 5 grados, puede trabajar hasta 280 metros de vano viento. Entonces, noten que aquí estamos haciendo un análisis detallado del comportamiento que tendría esta estructura de acuerdo al tipo de soporte que estamos usando en el proyecto. Y así podríamos analizar cualquier tipo de estructura con los distintos postes que podemos trabajar. Acá estamos hablando de vano viento. No sé si tenemos alguna consulta aquí. Por favor, cualquier consulta, me lo escriben aquí al chat y ahí lo respondemos. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo típico, clásico. Aquí estamos hablando de carga transversal. Vamos a hacer un ejemplo más de carga transversal. Por ejemplo, para una estructura angular. Si bien estos modelos de estructura, esta es la estructura angular, seguramente en otros países existen los mismos modelos o modelos similares solo que tienen otro nombre. Por ejemplo, en Colombia mismo hay distintos modelos de estructura de acuerdo a cada empresa. Codensa, Enertolima, Electricaribe, entonces cada empresa tiene modelos de estructura que son similares en geometría pero tienen nomenclaturas distintas. Hay una norma nacional que tiene una estandarización pero no todos utilizan ese modelo tampoco. Entonces, la nomenclatura puede variar pero el modelo va a ser similar o la geometría. Entonces, el análisis es válido. Ahora, si quiero hacer el cálculo para otros países aquí, simplemente como hacemos en el DLTCAT, yo podría cargar otra configuración de otro país, digamos, Electricaribe y ya estoy trabajando con estructuras de Electricaribe y ya puedo analizar estructuras de ese país. Entonces, el software no está limitado a una norma en particular o a un modelo de estructura. Se puede trabajar con cualquier tipo de modelo. En este caso, yo por familiaridad estoy haciendo este ejemplo con caso de normas peruanas. Entonces, vamos a hacer el análisis adicional para una estructura angular. Es una estructura angular, esto por definición de la misma estructura en sí, trabaja hasta un ángulo de 30 grados. O sea, en realidad trabaja en el rango de 15 a 30 grados. Es la norma que está establecida para este modelo de estructura. Fíjense que esta estructura, si yo uso un poste de 12, 300, 12, 200, a 15 grados, ya no tiene capacidad de operación, o sea, no trabajaría. Si yo le pongo un poste de 12, 300, a esta estructura podría trabajar hasta 50 metros de vano viento. Pero si es angular, podría usar retenida. Ah, claro, podríamos usar retenida. ¿Qué modelo de retenida podríamos usar? A ver, aquí están los distintos modelos de configuración de retenida. Bueno, acá en Perú decimos retenida, pero en Colombia, por ejemplo, le dicen template, o Ecuador, le llamamos tensor, o si estamos en Bolívar, le llamamos riendas. Entonces, estamos hablando de lo mismo. Aquí voy a decir retenida por un tema de familiaridad, como les digo. Usualmente, este modelo trabaja en ángulo, entonces, tenemos que analizar estructura, esta estructura con un tensor transversal. ¿Cómo ver la cantidad de retenidas? Justo esto es lo que estamos analizando en este momento. Entonces, para este modelo necesitaríamos una retenida transversal. Si habláramos de otro modelo, una estructura de retención, ahí tendríamos que usar retenida transversal, ¿no es cierto? Perdón, retenida longitudinal que podría ser de esta manera, o de repente en este modelo, o en este modelo. Eso lo vamos a analizar cuando lleguemos a ese momento. Ahorita quiero analizar este modelo, retenida o tensor transversal, templete transversal, para estructura que trabaja en modo ángulo. Bien, entonces, vamos a hacer ese análisis para ese modelo de retenida, para esta estructura, y vamos a fijar aquí el ángulo. Entonces, fijamos aquí una retenida transversal, porque este modelo trabaja con retenida transversal. Ya está. Fíjense, a 15 grados de temperatura, perdón, a 15 grados de ángulo topográfico, la capacidad de esta estructura con este poste llega a 400 metros de vano viento, con una retenida. Con dos retenidas hasta 1170. Entonces, si yo tengo en mi proyecto vanos menores a 400 metros, me bastaría una retenida para las estructuras PA1, 3L, si es que trabajan a 15 grados. Pero, si analizamos para el límite máximo que es 30 grados, fíjense, para 30 grados esta estructura PA1, 3L, con una retenida o un tensor máximo podría llegar a 180. Ahora, ¿este valor de qué depende? Depende del tipo de cable de retenida que estamos utilizando. En este ejemplo, este cálculo lo estamos haciendo para una retenida, a ver, aquí está el tipo de retenida de acero galvanizado de un cuarto de pulgada de diámetro. En otros países se utilizan tres octavos o media. La diferencia es esto, ¿no? el de un cuarto tiene una carga de rotura de 3.016 kilos, es el cable de acero EHS o acero reforzado, grado 100, pero si usamos el 5.16 de 5.080 de carga de rotura. Entonces, hay que tener en cuenta también esto porque algunos, nosotros en Perú, por ejemplo, para líneas de distribución de 22, 23 kilovoltios de electrificación rural, principalmente, usamos retenidas de un cuarto, o sea, carga de rotura de 3.016, pero ya en líneas de mayor nivel de tensión, 33 KB o 60 KB usamos retenidas de 5.080 kilos de carga de rotura, o sea, 5.016 o en todo caso de 3 octavos, que ya sería un cable de mayor sección y tiene mayor capacidad de rotura. Entonces, el cálculo de retenidas, de la cantidad de retenidas va a depender también del tipo de cable que vamos a usar para el template o para la rienda, ¿no? O para la retenida. Volviendo a este ejemplo, si yo uso retenida o el cable de 5.080 kilos de carga de rotura, fíjense, con un solo tensor, esta misma estructura ya tiene una capacidad de operación de hasta 1.400 metros de vano viento, o sea, sería más que suficiente. Ya no me pongo a pensar que podría necesitar, perdón, aquí es 30 grados, ¿no? Ah, 530, ahí está, 530 metros es con un tensor con una rienda de 5.030 kilos de carga de rotura. O sea, 5 a 16 años. Entonces, el límite que acá me preguntaban cómo determinar y visualizar la cantidad de retenidas que requiere un ángulo, con esto ya estamos determinando cuántas retenidas yo necesitaría para un proyecto. Entonces, para esta estructura necesitaría básicamente uno, hasta vanos vientos de 530 metros, aquí estoy calculando hasta 30 grados, ¿no? El otro modelo clásico es el que tiene ángulos mayores, digamos hasta 60 grados, es una estructura vertical. Fíjense, esa estructura vertical con ese mismo cable de acero de 5 16 avos trabaja hasta 240 metros de vano viento, ¿no? Si yo vuelvo a cambiar aquí 50 metros, fíjense, ahí viene el otro caso. Esta estructura en configuración vertical utilizando poste de 12 300 con una retenida máximo sería 50 metros, entonces aquí necesito 2. Con 2 templetes o 2 retenidas ya puedo llegar hasta 360 metros. Y con eso estaría determinando que el límite de operación de esta estructura con este tipo de poste en el eje transversal necesita 2 retenidas. El día, acá hay una consulta que me hacen si el diámetro del cable de retenida está normalizado para cada nivel de tensión. No he visto una norma, por lo menos en Perú, que me diga cuál es la norma, perdón, cuál es el tipo de cable normalizado por nivel de tensión. Lo que sí, en el caso de la norma DG para electrificación rural, ahí sí está establecido de que la retenida que usamos es de un cuarto, o sea, de una carga rotura 3000, 3050, que estamos utilizando en este momento. La norma DG sí establece ese valor. En el caso de otras normas, por ejemplo, Luz del Sur o otras empresas eléctricas, no dicen específicamente que usemos tal o cual, me dan un rango, podemos usar 5 16 avos o 3 octavos, o sea, me dan un rango, no me dicen un valor fijo y eso lo hacen para líneas de media tensión. En transmisión, por experiencia, nosotros cuando hemos hecho líneas de transmisión de 138 kilovoltios o 60 con postes, con retenidas, hemos usado de 5 16 avos o 3 octavos según la necesidad del proyecto. El ángulo, sí, este ángulo, acá hay una pregunta que me dicen, el ángulo formado entre el cable de retenida o el eje del poste, ¿no se toma en cuenta? Sí, se toma en cuenta. Aquí estamos hablando del ángulo que tenemos que definir para el cálculo. Perdón. Aquí está. En este caso, estamos considerando para este proyecto un ángulo vertical del cable de retenida a 37 grados. Entonces, ese ángulo lo estoy tomando porque esta es una norma peruana, la norma de G, que me establece que este es el ángulo que debo considerar para el cálculo de retenidas o para la instalación de retenidas en la construcción. En líneas de transmisión o subtransmisión de 60 por ejemplo, 138, usualmente este ángulo trabajamos a 45 grados. La distancia, a ver, acá hay otra pregunta que me dicen. La distancia es la longitud del vano a otro tramo para las retenidas y acá hay otra pregunta. ¿El programa considera el cable de guarda? Sí, o sea, el cable de guarda, en realidad el programa considera de acuerdo a la configuración de la tecnología para esa geometría. En este ejemplo estoy usando una geometría que no usa cable de guarda. Si utilizo otra geometría que usa cable de guarda también lo tome en cuenta. Esta pregunta que me hacen la distancia es que la distancia que estamos hablando aquí, aquí estamos hablando de vano-viento. Esto que estamos hablando aquí es vano-viento. Cuando digo 360 de vano-viento lo que estoy diciendo es esto. Aquí en el programa, acá por ejemplo en esta estructura el programa me muestra vano-viento 271 y ese 271 viene a ser la semisuma de este vano más este vano. O sea, este vano más este vano entre dos porque estamos hablando de cargas transversales. Entonces, el análisis que estamos haciendo en este momento es de carga transversal y eso está relacionado con el vano-viento. Entonces, el vano-viento es la semisuma de los vanos laterales. Claro, estos pueden ser distintos. Si yo muevo esta estructura de repente alguien me pregunta esto si yo desplazo esta estructura el vano-viento va a seguir siendo el mismo para esta estructura aunque varíen los vanos laterales finalmente se van compensando la semisuma se mantiene. Pero si yo muevo esta estructura entonces el vano-viento de esta estructura sí ya varía. ¿Por qué? Porque estoy variando uno de los vanos laterales. Entonces, el cálculo que estamos haciendo es de esto de vano-viento. Para este ejemplo si yo voy a este caso por ejemplo al PS1-3L para cerrar la idea voy a ir acá al PS1-3L acá este de aquí vamos a calcular a 0 grados con un poste de 12-200 12-200 a un viento de 194 perdón acá es inretenida me dicen que soporta hasta 180 metros. Y en este proyecto estoy usando postes de 13-200 bueno a ver 13-200 13-200 170 metros en este proyecto estoy usando 13-200 y aquí tengo vano-viento de 273 metros esta estructura no va en ese punto está fuera de lugar tendría que usar una estructura tipo H ¿cuánto soporta una estructura tipo H? PSH este de aquí 350 metros utilizando poste 13-200 entonces aquí yo necesitaría mínimo un tipo H porque el vano-viento es 273 y el H me da según este cálculo hasta 350 metros entonces ¿cómo hacemos el cambio? lo que hacemos es ir a la base de datos aquí de estructuras voy a buscar el PSH voy a actualizar los datos aquí a ver PS1 también PS1 era aquí para ese proyecto me daba vano-viento de 170 ya está el vano-peso podríamos calcular como un factor equivalente 1.5 veces solo por equilibrio luego vamos a ver cómo calculamos el valor máximo solo por equilibrio 1.5 veces 170 más o menos 250 a ver el PSH voy a actualizar según mi cálculo me salía 350 acá para ese proyecto estoy actualizando el límite guardo y luego voy a actualizar aquí en el proyecto siempre es bueno actualizar datos y vamos a cambiar esta estructura por un PSH fíjense estoy cambiando esta estructura por un PSH aquí ya no tengo problemas ya no tengo problemas en esta estructura sin embargo acá sí aparece problema ¿por qué? porque ahí el vano-viento es 490 y según nuestro cálculo el PSH para nuestro proyecto máximo soporta 350 metros y 490 está muy por encima de ese valor entonces ya nos tocaría usar estructura de repente un trío para que soporte eso o de repente una estructura PSH pero con otro tipo de poste ahora vamos a ver si yo voy aquí a un PSH pero con 13300 me da 580 metros ah entonces si yo pudiera usar PSH con 13300 aquí ya esto debería estar trabajando entonces yo tendría que actualizar todo mi proyecto en la base de datos para que trabaje con 13300 o sea aquí en las bases de datos tendría que volver a actualizar este PSH hasta 580 y ya esa alarma desaparece entonces yo cuando voy usando el DLTCAT voy usando las prestaciones que he definido o que he calculado porque en este caso el DLT lo que verifica ese límite que está establecido aquí ese es en cuanto al cálculo del vano-viento o sea la capacidad de soportar cargas transversales por efecto del viento acá hay un ejemplo que es importante hacerlo y que en muchos casos nos genera confusión esta es una estructura de retención una estructura de retención de este tipo podría trabajar de repente hasta 5 grados o algunos de repente lo pueden poner hasta 10 grados fíjense aquí tenemos a 10 grados 110 metros de vano-viento 110 metros de vano-viento o sea que esta estructura no podría dar más entonces aquí hay una confusión que sucede pero la estructura PRT como es de retención nosotros siempre por práctica común colocamos retenidas longitudinales o 3 longitudinales como ella tiene tensión longitudinal seguramente va a soportar mayor cálculo entonces van a hacer este cálculo y si lo recalculamos y aquí estamos considerando un ángulo de 5 grados y si es 0 grados si le pongo 2 retenidas no pasa nada si le pongo 3 retenidas no pasa nada este valor se mantiene ¿por qué? porque esta retenida es longitudinal y este análisis que estamos haciendo es por carga transversal son ejes perpendiculares entonces no hay que confundir que por el hecho que ustedes pongan más retenidas longitudinales este poste va a tener mayor capacidad de carga transversal o mayor capacidad de vano-viento porque una cosa es eje longitudinal otra cosa es eje transversal si yo quiero saber cuántas retenidas puedo colocar en esta estructura en el eje longitudinal el cálculo que tenemos que hacer es aquí vano lateral en los anclajes este es otro cálculo donde si estamos empleando las cargas las retenidas longitudinales aquí fíjense esto si ya es vano horizontal vano horizontal perdón vamos a trabajar aquí con mínima temperatura fíjense aquí estoy colocando una retenida con una retenida acá el texto dice vano-viento pero en realidad debe ser vano-viento vano-viento porque aquí ya no es vano-viento es vano-adelante o vano-horizontal aquí estamos hablando ya de la distancia entre dos estructuras esta estructura PR33L con una retenida longitudinal puede soportar incluso vanos de dos mil quinientos metros o sea es suficiente para mí una retenida si trabajo con condición de máximo viento hay mayor carga longitudinal y llega a doscientos diez metros de vano horizontal me preguntarán entonces que tiene que ver el viento en la carga transversal perdón en el eje longitudinal la hipótesis de máximo viento si el viento viene en eje transversal claro viene en eje transversal pero eso origina una presión sobre el viento y genera una carga sobre el viento y esa carga o sea la tensión se transmite después al poste también en el eje longitudinal ya no como presión de viento sino como tensión mecánica por efecto del conductor ¿no? entonces aquí tenemos que cuando hay hipótesis de viento esta estructura PR3-3L en vano horizontal puede trabajar hasta doscientos diez con una retenida si le pongo dos retenidas puede superar incluso dos mil quinientos metros cosa que no creo que exista en un proyecto pero de hecho pues sería mayor que doscientos diez ¿no? o sea podría usar vanos entre estructuras de doscientos trescientos cuatrocientos metros inclusive desde el punto de vista mecánico para este modelo de estructura ¿no? esto es el análisis en el eje longitudinal por efecto de cargas mecánicas el anterior que estábamos haciendo era por cargas transversales cargas mecánicas también hablando de esta misma estructura llegamos a la conclusión entonces que en el eje transversal no le vamos a aumentar la capacidad si es que le ponemos retenida longitudinal ¿no? si uno quisiera aumentar la capacidad de este poste en el eje transversal lo que tendríamos que usar es este modelo este modelo o sea colocar retenida en el eje transversal y la aumentabilidad de la cantidad de carga longitudinal ¿no? entonces es otro modelo de cálculo entonces ahí tendríamos que hacer otro análisis ¿no? ahí si ya nosotros podríamos ir acá a calcular vano-viento fíjese esta estructura que ya estoy considerando una retenida transversal y una retenida longitudinal ¿no? por carga transversal ya me soporta hasta setecientos metros y en la horizontal ya dijimos que nos soportaba doscientos diez metros con una retenida y con dos podría llegar hasta dos mil quinientos ¿no? otra cosa es el tema de la separación entre fases porque si bien es cierto esta misma estructura ya dijimos pongo dos retenidas y puede llegar hasta dos mil quinientos pero las fases entre las fases en sí tienen una distancia por lo tanto eléctricamente si hacemos un vano muy grande podrían aproximarse a medio vano y producen problemas se usan problemas de acercamiento entre fases entonces tenemos que saber cuánto podríamos hacer de vano digamos con conductor cincuenta en hipótesis de máxima flecha que es el que se analiza fíjense esta misma estructura PR1-3L por acercamiento entre fases a medio vano máximo trescientos diez metros entonces desde el punto de vista mecánico vimos que si ponemos dos retenidas longitudinales puede llegar hasta dos mil quinientos pero eléctricamente no puede llegar más de trescientos diez entonces ya tenemos una limitante trescientos diez metros mecánicamente si le poníamos retenida transversal también podría llegar hasta setecientos pero eléctricamente solo trescientos diez finalmente la estructura va a tener límites por tres conceptos por espaciamiento eléctrico por vano viento y por vano por carga longitudinal ¿cuál de ellos es el valor mínimo? ese es el que finalmente vamos a tomar en cuenta para el diseño y ese análisis lo vamos haciendo con el DLTCAT en la fase de diseño en función a los valores que hemos calculado aquí para cada modelo Joan Miguel Méndez ¿podría volver a explicar el vano lateral? porque en el cálculo resulta vano viento ah no la consulta que me hace aquí lo que pasa es que en el programa aparece un texto que dice vano viento lo que pasa es que ese valor está está mal editado en la ventanita sobre lo que tenemos que cambiar nosotros no es que sea vano viento sino que el texto está mal escrito para nosotros creo que se refería aquí lo que pasa es que cuando hablamos de vano lateral hay dos cosas uno por límite de espaciamiento entre conductores que vendría a ser esto por separación entre fases recuerden cuando ustedes hacen el diseño del DLTC esto lo hace el DLTCAT también si ustedes mueven la estructura sale esta alarma ¿no? y en qué momento sale la alarma fíjense aquí justo sale en este momento ahí está en este caso salió cuando el vano fue 411 aquí estoy combinando dos estructuras tipo PS1 3L y aquí estamos diseñando en hipótesis de a ver vamos a poner flecha máxima a la flecha máxima 370 metros es lo que me está arrojando hasta ese límite podrían trabajar estas dos estructuras y eso lo verifica el DLTCAT tomando en cuenta estas normas aquí en este caso están dispuestos a la forma de G que es un caso particular de la REA para líneas de distribución pero el DLTC aquí es un reporte de cómo calculó ese valor solo me da me da me dice ya no puedes más entonces tú tienes que corregir sin embargo si vas a si vamos aquí al Campbell ese mismo cálculo lo podríamos hacer aquí para el PS1 3L PS1 3L a ver vamos a buscar ya vamos a usar este mismo es el mismo modelo operación un cálculo justificativo entre conductores a medio vano acá hay una pregunta más voy a terminar de contestar esta pregunta entonces este cálculo estamos haciendo por separación entre fases y eso se hace para todas las estructuras para ver cuánto es el límite de vano horizontal que puedo hacer por espaciamiento eléctrico el otro caso que comenté aquí es cuando trabajamos con estructuras de retención donde además de controlar la longitud entre estructuras por separación tenemos que controlar la cantidad retenidas que debo instalar en esa estructura de retención o en condición longitudinal entonces aquí voy a ir a la estructura PRH o PR3 que estábamos analizando PR3 3L aquí está estamos usando hipótesis a ver de máximo viento sino que aquí la confusión salía porque aquí dice vano viento debería decir vano horizontal este texto está mal eso que les digo que tenemos que corregir nosotros entonces aquí según esto me está dando vano longitud horizontal 210 metros con una retenida longitudinal si yo pongo dos retenidas longitudinales esa estructura podría inclusive trabajar hasta 2500 metros mecánicamente pero ya vimos en el cuadro anterior que eléctricamente está reducido o está limitado a 340 metros o 310 entonces este es el cálculo mecánico de la cantidad de retenidas que yo necesito para mi estructura de retención si yo tengo un vano de 300 metros si yo tengo un vano de 300 metros vano horizontal no podría usar una retenida tendría que usar dos retenidas ¿cierto? con dos tengo resuelto el problema si es uno esto es uno en cada lado sí cuando dicen uno aquí es uno en cada lado o sea en la cantidad de materiales en realidad es dos sino que para el cálculo estamos asumiendo un lado entonces por simetría en el diseño tiene que ir en ambos lados porque la falla en una estructura de tensión puede venir por cualquier lado entonces esta es una retenida por lado la pregunta que me decían ahí acá hay otra pregunta que me dicen la DGE considera deflexión máxima para poste de madera cuatro por ciento mi pregunta es si se considera lo mismo para los diferentes soportes no esto esta configuración depende del tipo de material en algunos casos trabajan a dos por ciento por ejemplo el poste de concreto antes de llegar al cuatro por ciento ya se rompe en cambio la madera puede llegar incluso a diez por ciento y no se rompe por eso es que la DGE la deflexión en madera cuatro por ciento en cambio concreto no controla la deflexión sino la aquí hay una pregunta que me dicen en la NTP a ver el poste rompe al superar la carga de trabajo de cuatrocientos kilos de caníutons pero el factor de seguridad es dos esto entiendo que debe ser de a ver Colombia no estoy muy seguro pero la norma técnica de postes no cuando a ver a ver vamos a entender bien la pregunta el poste se rompe al superar la carga de trabajo no el poste en realidad se rompe al superar la carga de rotura o sea si la carga de trabajo es cuatrocientos el poste se rompería a ochocientos si es que el factor de seguridad es dos pero nosotros no diseñamos al límite de rotura sino al límite de trabajo o sea tenemos que diseñar de que máximo llegue a cuatrocientos kilos y verificar de que el factor de seguridad en ese momento sea máximo dos entonces me dicen los datos del vano viento del DLTCAT no son confiables les repito los datos que están en la tabla de prestaciones del DLTCAT no son valores garantizados son valores referenciales entonces esos valores no es que tengan que usarlo para todo proyecto ese valor hay que recalcular para cada proyecto porque cada proyecto tiene condiciones distintas en Huancayo el viento puede ser 80 kilómetros por hora en Puno 120 kilómetros por hora en Iquitos de repente por la vegetación hay menos viento en Iquitos 50 kilómetros por hora en Bogotá en Guatemala en Buenos Aires el viento es mucho mayor entonces hay que para cada proyecto y ese cálculo se hace con el Cambly el DLTCAT no hace cálculo de prestaciones el DLTCAT utiliza resultados que entrega el Cambly para poder verificar si es que la línea está trabajando dentro del rango que está permitido entonces en el DLTCAT hay un reporte es más o menos los módulos del Cambly el resultado pero el DLTCAT no me da el detalle solo me dice acá por ejemplo este poste a máximo viento para carga transversal está trabajando con un factor de seguridad ¿está bien? sí porque en el Perú bien realmente yo pensé que esto lo podíamos hacer en 20 minutos pero como verán el cálculo de estructuras es una cosa de amplia los cálculos aquí parece que fueran cortísimos porque el Cambly realmente tiene tiene opciones pocas opciones pero el análisis es muy detallado y es muy detallado sobre todo cuando diseñamos y los ángulos en la línea son variables o las capas son variables entonces acá por ejemplo hay un cálculo hay un cálculo que es para calcular el límite de operación del poste por variación de ángulo porque ya dijimos que para un ángulo sale un valor pero ¿qué pasa? quiero saber cuál es el comportamiento del poste cuando varía el ángulo topográfico para un poste por ejemplo PA13L estos análisis no lo hacemos mucho en Perú pero en Colombia hacen bastante es más las empresas les exigen de que les muestre una tabla de una curva de variación de capacidad de mecánica del poste por ángulo les comenté hace un rato que en la siguiente versión de Cambly se incluía cálculos de fundaciones para los postes de concreto y para las retenidas también bueno fundaciones para los postes en general cálculo de fundación o sea cimentación y el cálculo de fundación del bloque de retenidas eso debe estar publicándose de enero febrero más o menos y va a estar igual conectado ya con el DirectCAD y vamos a hacer la conexión también con el DirectCAD para que todos los programas puedan interactuar entre sí y puedan utilizar sus herramientas para poder trabajar y les comento que en diciembre este mes en diciembre la empresa está lanzando una propuesta donde ustedes pueden adquirir alquilar o lo que sea de las herramientas de cualquier herramientas con unos descuentos que son muy interesantes que son prácticamente el 50% y los que tengan esta versión van a poder actualizar sin costo a las siguientes publicaciones que salen en enero o febrero entonces los que estén interesados de los que están aquí podrían aprovechar esta ocasión para poder tener alguna licencia en cualquiera de las modelos que ustedes quieran y pueden tener incluso la opción de actualización a las nuevas versiones sin costo adicional y van a tener pues un descuento del 50% les recomiendo eso a los que estén interesados en trabajar con estas herramientas también hay existen esas opciones en los cursos bueno bueno si es que no hay alguna consulta a ver le voy a pasar aquí la la posta a Jenny que está moderando esta charla voy a desactivar voy a pasar la administración Jenny porque como hay un poco de interferencias no va a poder hablar claro voy a pasar la administración antes de eso yo quiero despedirme de todos ustedes muchísimas gracias por su tiempo y yo creo que de